¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te hacieron el canal de publicación sin hablar con Fowler, pero... Tenemos los últimos mapas, calculaciones, bla bla bla, vamos a ver si podemos ser capaces de volar, aquí están los mapas, los planos más bien, necesitamos tres componentes, vamos a ubicar tres componentes separados para que la máquina pueda vuelar, como diría el antiguo mecano, no mecano todavía, ¿cuál era el que cantaba vuelo a vuelo? Pero bueno, así, vamos a ver el engine plan, tenemos que hacer el motor para el avión, necesitamos una oil can, una de aceite, una cadena y el motor, obviamente que lo agarraremos del tractor del señor Twitter, porque no podemos llegar hacia su carro, y lo haremos en el HUD 15, no sé qué es HUD, la caballita esa de las pollidas, vamos a ver que el viejo crate, Para volar necesitamos los engranajes, los binoculares y otras cosas que ya no puse atención, por recordar que era engranajes, vamos a ver la última parte que es la parte de las alitas, necesitamos telas, palillos y estambre para unirlo todo, así es que vamos a ver, vamos a exigirnos, Ok, aquí nos está diciendo la buena amiga Mac, que recibiremos la ayuda de los ratones, de las ratas de la película, las cuales nos van a pedir huevos, y esto va muy bien, este juego tiene esa cosa que tiene tres manejos de personajes, Entre Ginger y Rocky, pues no varía mucho, pero ya cuando tenemos el personaje extra de las super ratas, este, ah, ¿cómo los alimento? Con círculo, cuando tenemos el personaje extra de la rata nos damos cuenta, De que ya podemos manejar dos personajes, entonces los, este, los puzzles se vuelven un poquito más complicados, no mucho, demasiado, pero, eh, hay que ponerles atencióncilla, Entonces ahí estamos colectando huevillos, porque las ratas no trabajan de a gratis, son unas ratas malditas y desgraciadas, que nos van a pedir seis huevos cada vez que las encontramos, entonces, cada vez, vamos a hacer más, Cada mes, este, que estemos ahí, vamos a tener que encontrar a las ratas, y darle seis huevos, ah, ya no pude recuperar esos, pero no importa, ok, vamos a exigirnos, tenemos la bronze medal, y tenemos seis huevos, que ahorita vamos a ver en el inventario, Tenemos seis huevos, excelente, exit, ya tenemos que ir, eh, vamos a ir primero por esta parte, aquí aparece el, no, no te metas, y va a haber el, el póster del super rocky volador, que aparece ahí en la película, Que de hecho hay un montón, aparecen un montón por todos lados, vamos a ver el perro, oh, 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 perro malo, perro malo, perro malo, perro malo, perro malo, perro malo, Vamos, oh, 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 qué es esto, nada, pensé que era un recolectable, pero no aparece el circulillo, y, eh, primero, podemos ir, ah, 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 no, 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 oh, qué, 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 vieron esos super reflejos, Vamos Ginger, vamos, vuela Vuela, ah, no puedes volar Obviamente son gallinas tontas Y no saben volar Vamos Ginger, it's Ginger time Tenemos que ir Los primeros componentes se encuentran En esa parte, vamos a ir Con el botón R2, es con el que Vas a ser súper tranquilo Porque ahí está el perro Que no se ha parado en todo el día, no sé cuántos perros Tienen estas gentes, vamos a tomar esto Vamos a meter Los pequeños limones que cuando nos metes hacen Muy bonitos Aquí nos encontramos a las ratillas Y nos piden Nos dicen que tenemos que recuperar Le decimos nosotros que necesitamos Tales materiales y nos piden los huevillos Con el círculo cambiamos de carácter De personaje Con el que brincamos Y con cuadrado hacemos las acciones Así que vamos a cambiar de personaje para subir de aquí Sube Necesitamos subir desde acá Ya vemos de personaje No va muy difícil el tema de O sea, tenemos nuevos personajes Pero por ejemplo Esta, la rata que tengo No recuerdo cómo se llama Este, es más fuerte Pero este La rata flaca es más ágil Entonces, ahí es donde va un poquito El tema de los Esos pequeños rompecabecillas Que tiene el juego No son nada difíciles Nada del otro mundo Pero son un poquillo interesantes Ahí tenemos el inventario Podemos ingresar O no tenemos nada Vamos a cambiar de carácter Tenemos un montón de cosas aquí Un montón de circulitos Recuperamos las ropas Excelente ¿Qué es esto? Nada Vamos, vamos Me encanta cómo brincar Brinca super Super guay Tenemos un gnomo Tenemos otra cosa aquí Ah, es Ginger Hola Ginger Nos marca ahí Ginger Vamos, vamos, vamos Entremos en el cuarto prohibido De la señora Tweety Oh, oh, oh Un perro ahí Un perro maligno y feo Vamos a acercarnos aquí Ahí está Y ahora pasamos Y ahora pasamos Y vamos a utilizar Nuestro super inventario Para ponernos el gnomo Y pasar inadvertidos Oh, pasamos inadvertidos Perro O sea, somos un gnomo Con cola de rata Y no nos ve el perro Es que es bastante tonto Ese perro Brincamos aquí Y hop Tenemos que el pequeño Larry Larry Langosta Vamos a tomar Dos binoculares Vamos a Equitearnos Vamos a brincar aquí Este es un poco peligroso Pero porque si caemos Tenemos que volver a Subir de esa manera Compartimos el inventario Lo cual es un poco raro Es como si Transportáramos los ítems Eh Que agarro, que agarro Ah, la película Agárrala ¿Por qué no la agarra? Ahí está Encontré una bonus picture Vamos por acá El sonido del corazón Es bastante molesto Aquí no hay nada Frío, 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 frío Cerca, cerca, cerca ¿Qué hay aquí? Oh, recuperamos el alambre El estambre más bien Bien dicho Bueno, nos largamos de aquí Super fácil Este juego Es demasiado sencillo Para mis capacidades Psicomotrices ¿Estamos de vuelta? ¿Todo de esto? Sí, señora Sí, tenemos todo Nenorra Tenemos todo Pequeña pollita Creo que en realidad Deserrías Ya le damos Los huevos Y todo Ya se van muy contentos A comerse A las pequeñas crías De las gallinas Un poco extraño Te doy Mis futuros hijos No Me huye Perdimos la lavandería Y tenemos que ir Por seis huevos más Malditos perros Están durmiendo ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ginger No pienso ir En este capítulo ya Vamos a ir Por las otras partes No, no, no Ginger Ginger Por Dios Ginger Estás tonta Ginger O sea ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ginger Odio esas malditas ¿Qué son? Láminas Y el perro de acá No se despierta O sea Es súper extraño Se supone que se despierta Él Cuidado, cuidado Larguémonos Vamos a dejar Estas cosas Perdimos lo de la Lo de la Lo de la Lo de la Esa ¿Qué es lo de la Esta? Pues es la Perdimos las ropas Para la La súper Alas Vamos a ir a dejarlas Al HUD Para no preocuparnos De Oh Oh Vamos Super ninja Todo aquí No, no, no Super ninja Excelente Pollitos ninja Le podrían haber llamado A este juego Es súper Sneaky Todo el tema Oh 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 Ahí está mi súper La súper tensión Vamos a ver Dónde tenemos que ir A dejar todas las cosas Porque sigue apareciendo El mapa Los planes Tenemos que ir a dejar Los binoculares Esto no Esto va en el 11 Y los binoculares Van en el 10 Así es que Vámonos rápidamente A los HUD 11 Y 10 Para dejar las cosas Mientras vamos esquivando Como Como súper ¿Por qué no se quita Lo de Jump Sprout Action Inventory No estaba antes Eso sí No lo recuerdo Retronto bien Speech volumen Diversión apagada ¿Por qué no se quita ¿Por qué no se quita Estoy esquivando Los perros Ocho Ocho Nueve Agarra eso ¿Qué es esto? No te pongas a verlo Ahorita Ginger Esto está el HUD 10 Excelente Casi nos ven Los perros No me interesaba Perder más cosas Estoy de vuelta Realmente Esto es para ti Pequeña gallina Gorda y Y re gordeta Vamos, vamos, vamos HUD 11 HUD 11 Este 7, 8, 9 Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A lo mejor hay cosas Aquí adentro ¿Vente este? ¿Vente este? Ginger ¿No puede entrar? No puede entrar este ¿A este puede entrar? Al 8 sí ¿Por qué no puede entrar Al 7? No sé Tengo la más mínima idea Es que luego hay cosas Aquí Por ejemplo esto Tenemos el mapa De la casa De la señora Turi Me hace falta El C Que debe estar Adentro de un Edificio Que no Que no Que no me Fijé En el episodio Anterior Lo cual es Bastante Feo Podemos entrar En el 9 En el 8 Pero no podemos Entrar en el Oh Bonus picture Excelente Soy un Raterísimo Experto Vamos a ir Al Hood Al Hood 11 Vamos Vamos Ginger Vuela Vuela Que no te va El perro Ah Esto es fuera De sus dominios O sea cruzo La puerta abierta Es más Cruzo la puerta abierta Y ya no me veo O sea es Es súper Súper Videojueguístico Todo esta cosa Fantástica El ratito Es realmente ¡Great! Tenemos Este ya casi Lo tenemos Si no es por La maldita ropa Que perdí Ya hubiéramos Comenzado Ese minijuego Eh Malo Vamos a tratar De iniciar otro Pero bueno No pasa nada Tampoco El señor Tweety Como que se transporta Muy vastamente De hecho Caliente 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 Agarrarlo Ginger Ginger Tienes manos De pollo Ginger Bueno de hecho Tienes alitas Aquí vamos a tomar Un buen baño Ahí refrescante El bañito ¡Súper partículas! Las súper partículas Del baño De pollitos Se enfuga Bastante Bastante ¡Hey hey! En el once Ya nos metimos En el seis Nos habíamos metido No lo sé Vamos a revisar A ver que hay algo aquí Algo cosas que robar No hay nada Larguémonos Aquí no hay nada Que robar Esta gente es pobre Estas gallinas Son pobres Vamos al seis Vamos al cinco El cinco Está cerrado Ahí vienen Las súper tablas Señor Tweety Señor Tweety Vamos a regresarnos Por el B1 Cuánto misterio Hay aquí Cuidado Hay que ir con calma Con cuidado Hay que despertarle A los perros ¡Ahí hay algo perro! ¡Ve por él! Está bastante Larga esta última parte No hay nada No sé si ya había algo Pero ya lo tomamos Seguramente En el piso anterior Aquí se reiniciar Un poco los perros Lo cual es raro Pero en el Hood King Si ya estuvimos Vamos a meternos En el Hood 3 A ver que hay aquí Nada, nada, nada Aquí es donde estaba La cuchara ¿Verdad? Para abrir Esa parte Pero no encuentro El mapa ¿Quién sabe? Y ahora nos regresamos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Ese perro no me vio Ni las plumas Vamos al Hood 2 A sacar otros 6 huevos Y vamos por las siguientes Partes Para tratar de escapar De esta granja Maldita O sea, antes de Antes de Saw Ya existía Poitos en fuga Vamos Círculo Círculo Súper círculo Vamos a alimentar A las gallinas gordas Vamos 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 a alimentarlas Vamos a alimentarlas X y círculo No, no puedo alimentarlas Todavía Ahí está Ahora sí No, no agarra ese huevo No puedo No puedo No puedes utilizar Este Ambos botones Al mismo tiempo Es decir No puedes usar X y círculo Vamos, vamos, vamos Vamos, gallinas Vamos Cae el huevo Ahí está Vamos, vamos Vamos más Vamos más Ahí está Excelente Tuvimos 10 huevotes Siguiente Buena trabajo Man Gracias viejo Pollo Eh, clueco O culéco No sé Vamos a existir Ya tenemos Otros 6 huevos Y vamos a A la segunda parte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con calma Hay que ir con calma Super snicky Todo Oh, oh Oh Casi aviento ahí Un limón A mi propia Cara Ah, tenemos que esquivar Señor Tweedy No, no, no No, no Con calma Con calma Aquí no hay nada O sea No te agaches No mires nada Aquí no hay nada Señor Tweedy Nada que te incumba Tú también perro Lárgate Creo que puedo ir atrás De la señora Tweedy Pero tengo que ir Hacia la Hacia acá Hacia acá Hacia acá Húye, huye Ginger Ahí, ahí te ve Súper Súper misterioso Todo Vamos a ver el inventario Vamos a ver el mapa Me falta la parte A, B, C Pero No parece haber Que esté abierta O sea Me faltan esas Otras dos partes Y el mapa Únicamente Oh, señora Tweedy Sal Aquí no hay gallinas Ni nada Señora Tweedy Oh, oh, oh Ya salió Ya salió Ya salió Ahora sí Vámonos Vámonos Ah, me vuelvo un loco No, esto no Una escoba Vamos a barrer Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos a brincar Y aquí tenemos abierto Un nuevo agujero No, Ginger No seas tan tonta Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Hay meses de Ginger Y no ve la señora Turista Muy concentrada Viendo su tablet Hey ¿Cómo te podemos ayudar? Puchonguita Otro seis huevotes Para que nos traigan las cosas Par de ratas horribles Sube una ratica Muy bonita Se vuelve loco esta parte Eh, ya ven nada más falta la parte Eh, C La cual no sé si la puede conseguir Bonus picture Aquí el señor Tweety estaba en un momento aquí afuera Y ahora aparece aquí En esta zona, ¿no? Al parecer no hay puertas Al parecer no hay nada Y misteriosamente el señor Tweety Ya está en esa parte Vamos a cambiar de personaje aquí en ese momento Esto, o sea, es que no hay puertas Ah, esa cuchara la puedo agarrar Ah, no es una cuchara Es Es la Super Oil Can Oil Can Pues, la cosa del aceite La Oil Can Aprendimos Super Inglés Eh, excelente Tenemos una Oil Can Una vieja y arrugada Oil Can Me encanta cómo brinca Tenemos que ir aquí a esa parte Super importante Cambiamos de personaje Apretamos el botón Acción Para que la magia suceda Y ahora cambiamos de personaje Apretamos de... No, no, no No, no, no Huye, huye Otra vez Cambiamos de personaje El señor Tweety, ve No, no, no Regresa el señor Tweety No, no, no No, no, no Quédate ahí, quédate ahí No, no, no ¿Por qué no se va hasta allá? No lo entiendo ¿Se supone que... Con esas cosas? Sí, venido Ah, me atrapó el señor Tweety Rayos Pero se supone que debe de irse hasta allá Lo bueno es que están aquí las cosas Entonces Es como que Me agarras pero Súper tenso este momento Vamos a agarrar esto Simplemente para Para tener que volver a A que no nos saque Por si no tenemos ningún ítem En el inventario Que nos tenga que sacar Y no me apetece ir a Conseguir otros seis huevos Brinca Ah, que tú no puedes brincar Sí, había brincado hace un momento Brinca Brinca Ahí está No sé por qué a veces cuesta Tanto trabajo Conseguirlo Vamos, vamos, vamos Vamos otra vez Otra vez Hasta que se trabe Otra vez Acción Súper acción Está en rojo Súper rojo No sé qué estoy haciendo La verdad Es que se supone que el señor Tweety Debe irse hasta acá A esta parte Casi lo agarro No sé por qué me falla No sé cuál es mi problema El problema es que el señor Tweety Me ve O sea Él está al cuidado de las gallinas Pero por alguna extraña razón Que la rata es de robo Me parece extraño Aquí está muy bugueado Para el brinco No sube Vamos, pequeña rata Pequeña rata Pequeña amiga Ven por aquí Como voltea la cabeza Me encanta Voltea la cabeza Esa cosa De detalles De voltear la cabeza Era de las cosas Extrañas Que sucedían En la nueva Playstation Se volvió al señor Tweety ¿Por qué no te quedas para allá Señor Tweety? Supongo que cuando está ahí Ya... No, no, no Es que se regresa Y no se queda Coge esas cosas Y no, no se La verdad Estoy como que ahorita mismo Muy... ¿Eh? O sea Es que lo agarro Me quito los Gears Los Gears of Body Ya no tengo nada Así que vamos a agarrar La lata Vamos a tratar De intentarlo Una vez más No se En verdad No se Que estoy haciendo mal Es como que Es súper frustrante Porque el señor Tweety No sé La verdad En esa parte Sí como que está muy extraña Porque tienes que estar Eh... Súper seguro De que no te va a agarrar Y apretamos Es que no se puede apretar Otra vez Aprieto Y aprieto Exit, exit Aprieto Y aprieto Y ya no puedo apretar Una segunda vez Y aprieto esta Y aprieto esta Y... El señor Tweety Se tiene que ir por allá Larga ese señor Tweety Y me agarra O sea Ay... Ay... ¿Por qué Señor Tweety? No entiendo Se supone que es así Pero no parece No sé si tiene que ver Con algo de las máquinas Se supone que nada más es Eh... Apretar los dos botones Y... Adiós O sea Te robas las cosas Vamos a apretar una vez Vamos a cambiar rápidamente Y vamos a apretar esta Y... El señor Tweety Y el señor Tweety se queda ahí Y esperamos Y nos bajé Es el problema Que te bajas O sea... Vamos, vamos, vamos Tú puedes Pequeña raza Eres una super ladrona Ahí está Ahí explota Ahí debería de explotar la máquina Y ahí en ese momento Ahí está Exit, exit Larguémonos No, no, no Exit Caí en pánico Vámonos, vámonos Vámonos ratas No sé qué hice Pero fue súper épico Según yo Tenías que apretar Los dos botones Al mismo tiempo Vamos a cambiar de carácter Porque alguna razón Ginger no le gusta hablar Con esta rata Flaca y pulgosa Vamos, vamos, vamos Mueve esas paticas De rata gorda Brinca Action Hablen con Ginger ¿Sí se puede hablar con Ginger? No Eso se empieza a buggear Un poco y me da miedo Ahí está El merchandizo El merchandizo Eso es el español ¿Qué ha conseguido obtener? Una caja Y esto Y una caja de coches Y esto Es fantástico Danos huevillos Danos huevillos Y lo que siempre lo entregamos Realmente tienes esta vez Y bueno, ya tenemos todo Vamos a hacer el minijuego Ya para irnos Para acabar El capitulillo Ah, no, 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 no Vamos Ginger No quiero volver a recolectar Eso, vámonos, vámonos Está bastante Horrible Ah, no, no, no Perro, perro, perro Perro, perro No, no, no No, no, no No me metí en la caja No Es que es horrible, ¿sabes? Es súper horrible Ya perdíamos ¿Qué cosas? Súper frustrante El señor Solo me queda reír, ¿sabes? Qué risa Si me hubiera ido por acá Me hubiera distraído todo Es que el perro Cuando entré El perro se quedó Este Atento Entonces Pues así Pasan las cosas Cuando así suceden Ahí está Vamos a entregar esto Y pues Vamos a dejarlo hasta Por aquí En el próximo capítulo Seguramente ya tendré Recolectada ambas cosas Simplemente para entregarlas Y comenzar con los minijuegos La verdad no pensé Que hubiera Que Fuera ser tan Tan imbécil Para perder Todas las cosas Al mismo tiempo Pero Realmente siempre me sorprende A mí mismo Cuando hay que entregar esto Al Hot 10 No Al 15 Al 15 No, tenemos que ir al 10 ¿Dónde se entrega esto? Tenemos este Lo tenemos que entregar Al Hot Número 10 Que es donde están todas las cosas Igual de todas maneras Todavía nos iba a faltar Un poco Para Obtener Algunas otras cosas Pero bueno Ya cuando regresemos Ya seguramente tendré Los Todos los materiales Los vamos a ir a entregar Porque nada más es ir a A volverlos a tomar Y seguiremos con la La segunda parte La última área Que nos Que nos Que nos hace falta Para encontrar Todas estas cosas Y bueno Ahí horriblemente El señor Turi Nos capturó un montón de veces Así que Como dice la Nana Goya Esto Es otra Historia Así que Hasta luego